Hace un par de días, aquí al estar hablando de Mauricio Martínez, yo hice una expresión que el día de hoy me apena y me avergüenza, porque dije yo que no daba entrevistas. Y no lo voy a repetir porque no quiero revictimizar a una víctima como es el señor Mauricio Martínez. Sé que fui poco sensible al expresarme de esa manera de una persona que tuvo que regresar de la Unión Americana para poner en tinta y en papel una denuncia en contra de una persona hace 20 años. Yo entiendo que cada uno tenemos nuestro tiempo, el momento de romper el silencio. Y por supuesto que Grupo Imagen, Imagen Televisión, El Matutino, Sale El Sol, todos mis compañeros, los cuales no dijeron una sola palabra, fui y yo, y yo tomo la responsabilidad de lo que dije. Y ofrezco una disculpa al señor Mauricio Martínez y a todas las víctimas si se sintieron lastimadas o ofendidas por ese adjetivo calificativo que utilicé. Mauricio, te ofrezco una disculpa y a todas esas personas y esas niñas abusadas desafortunadamente en este país. Prometo no volver a referirme de esa forma a ustedes. Ofrezco una enorme disculpa y te abrazo, Mauricio, con el cariño de hace tantos años que nos conocemos.